Voy caminando en mi soledad Con la esperanza de encontrar mi felicidad Siento una tristeza en mi corazón Y un triste vacío que he desilusido Qué penúmpara la que siento hoy Yo quiero ver la luz y enro solución Yo no puedo seguir viviendo esta agonía Que me quita la paz y me roba la vida Ay soledad, busco felicidad Que me ama tristeza Ay la 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 la, hoy quiero ser feliz Soledad, busco felicidad Que mi alma triste está Y hoy quiero ser feliz Yo he pasado toda la vida Pidiéndole al Todopoderoso Que me llene de su paz Y que me dé de su gozo Soledad, busco felicidad Que mi alma triste está Y hoy quiero ser feliz Oye lo mejor del mundo Mi padre me dijo un día Descansar de corazón Y escuchar al piano tocando tu melodía Y lo bonito Luisito Aquí en Cupánima En Miranda Y en Miranda ¡Cantan! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video